El Señor de la Iglesia 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 Ahora, los dos, tanto Yosef como Salomón Se ganaron la admiración de los de su tiempo Y se ganaron la admiración de los de su tiempo Por la sabiduría que tenían El caso de Yosef para la interpretación de los sueños Y en el caso de Salomón por la gran sabiduría que tenía Sobre todo lo existente, por así decirlo Ahora, nosotros sabemos que el Ojín Yahweh le concedió Mucha inteligencia, por así decirlo Aunque son dones de rabaco, le concedió mucha inteligencia Pero le concedió aún más de lo que pidió Entonces, el Rey Salomón le pide inteligencia Le pide discernir entre lo bueno y lo malo Vamos a ver, ¿qué dice Primera de Reyes? Capítulo 3 ¿Lo tienen? El Mélex lo amó, el Rey Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David Entonces, desde aquí vamos a partir Y no es una crítica, simplemente es la observación Porque el Eterno había prohibido eso Entonces, ¿cómo es posible que un hombre tan sabio Como el Rey Salomón hubiera hecho esto? Dice entonces, vuelvo a repetir Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto Pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David O sea, Yehushalayim Entre tanto, que acababa de edificar su casa Y la casa de Yahweh y los muros de Yerushalayim Alrededor Hasta entonces, el pueblo sacrificaba en los lugares altos Porque no había casa edificada al nombre de Yahweh Hasta aquellos tiempos O sea, no había Bet-Hamitash del templo Más Salomón amó a Yahweh Andando en los estatutos de su padre David Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos E iba el Rey a Gabaón Porque aquel era el lugar alto principal Y sacrificaba allí Mil holocaustos sacrificaba a Salomón sobre aquel altar Y se le apareció Yahweh A Salomón en Gabaón Una noche en sueños Y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé Y Salomón dijo Tú hiciste gran compasión a tu siervo David, mi padre Porque él anduvo delante de ti en verdad En justicia y con rectitud de corazón para contigo Y tú le has reservado esta tu gran compasión En que le diste, hijo, que se sentase en su trono Como sucede en este día Ahora pues, Yahweh Elohim mío Tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David, mi padre Y yo soy joven Y no sé cómo entrar ni salir Y tu siervo está en medio de tu pueblo Al cual tú escogiste Un pueblo grande Que no se puede contar ni numerar por su multitud Se había multiplicado mucho Israel Da pues a tu siervo corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? A ver, todos el nueve, por favor, amados Sahín Amén Yahshua Mashiach nos dice Porque Él está vivo Aleluya Buscad primeramente el Malhut Hachamain Del reino de los cielos Y todo lo demás será añadido ¿Así dice? Sí Entonces aquí Salomón pidió bien Él pidió para discernir lo bueno de lo malo Es buscar el Malhut Y después le concedió el Eterno todo lo material Y agradó de antes de la don Que Salomón pidiese esto Y le dijo Le dijo Elohim Porque has demandado esto Y no pediste para ti muchos días Ni pediste para ti riquezas Ni pediste la vida de tus enemigos Sino que demandaste para ti inteligencia Para oír juicio Ahora quiero hacer un paréntesis Muchos se toman de este verso Donde dice Y no pediste para ti muchos días Muchos se toman de este verso Para hacer una mala interpretación Y decir Por eso murió a los 52 años Salomón Pero no No se refiere a eso No se refiere a eso Ahorita lo vamos a aclarar El verso 12 dice aquí Lo he hecho conforme a tus palabras Y aquí que te he dado corazón sabio Y entendido Tanto que no ha habido antes de ti Otro como tú Ni después de ti se levantará otro como tú Y es que así lo vimos En la historia de Israel Y aún también te he dado las cosas que no pediste Entonces subraya eso Lo que no pedimos se lo da Si buscamos primeramente el malhut El reino Riquezas y gloria Entonces eso de gloria Significa lo primero que yo decía El esplendor Es decir Que tanto Joseph como Salomón Fueron admirados Y esa admiración Bueno Si alguien tiene bendición del eterno Esa admiración De parte de los otros Que nunca te lleve al orgullo Que ya tanto hemos ministrado ¿De acuerdo? Dice aquí Bueno Riquezas y esplendor De tal manera que entre los reyes Ninguno haya como tú En todos tus días Y si anduvieres en mis caminos Guardando mis estatutos Y mis mandamientos Como anduvo David tu padre Yo alargaré tus días Entonces Este verso Si tiene que ver Con que Salomón Vivió pocos años Porque él No anduvo En los caminos de Yahweh Y después hizo Teshuvá Y fue salvo Por eso escribió El libro de Coelet Eclesiastes Y Mishle Proverbios Pero este verso Si tiene que ver Porque en la Torah Dice Si tú anduvieres En mis estatutos En mis leyes Etcétera Etcétera Entonces serán largos Tus días En la tierra Que heredarás Así está Y entonces Salomón No tuvo Tuvo discernimiento Para muchas cosas Pero no obedeció Al Eterno En todo Estoy hablando Conforme la Tanaj Cuando Salomón Despertó Vio que era sueño Y vino a Yerushalán Y se presentó Del arca Del pacto de Yahweh Y sacrificó Los causos Y ofreció Sacrificios De Shalom Eso está En el libro De números E hizo también Banquete A todos Sus siervos En aquel tiempo Vinieron al rey Dos mujeres rameras Y se presentaron Delante de él Y dijo una de ellas Ah señor mío Yo y esta mujer Morábamos en una misma casa Y yo di a luz Estando con ella En la casa Aconteció el tercer día Después de dar yo a luz Que esta dio a luz también Y morábamos Nosotras juntas Ninguno de fuera Estaba en casa Sino nosotros Nosotras dos En la casa Y una noche El hijo de esta mujer Murió Porque ella se acostó Sobre él Y se levantó A medianoche Y tomó a mi hijo De junto a mí Estando yo Tu sierva durmiendo Y lo puso a su lado Y puso al lado mío Su hijo muerto Tú ya te sabes Esta historia Y cuando yo me levanté De madrugada Para dar el pecho A mi hijo Era aquí que estaba muerto Pero lo observé Por la mañana Y vi que no era mi hijo El que yo había dado a luz Entonces la otra mujer dijo No Mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra volvió a decir No Tu hijo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y así hablaban Delante del rey El rey entonces dijo Esta dice Mi hijo es el que vive Y tu hijo es el muerto Y la otra dice No Más El tuyo es el muerto Y mi hijo es el que vive Y dijo el rey Traedme una espada Y trajeron al rey una espada Enseguida el rey dijo Partid por en medio Al niño vivo Y dar la mitad a la una Y la otra mitad a la otra Entonces la mujer De quien era el hijo vivo Habló al rey Por sus entrañas Que se le conmovieron Por su hijo Y dijo Ah señor mío Dad esta al niño vivo Y no lo matéis Más la otra dijo Ni a mí ni a ti Partidlo Entonces el rey respondió Y dijo Dad a aquella El hijo vivo Y no lo matéis Ella es su madre Entonces aquí está Que demostrando Que en aquel tiempo Había buenos sentimientos Aunque eran rameras No como ahora Que cualquiera va Y aborta Y va el aborto Hacia el excusado Perdóname la expresión O sea Había todavía temor Aunque eran rameras Entonces el amor de madre Hizo que defendiera Su hijo Con tal de que no No lo mataran Dárselo a la otra Así quedó claro Y todo es Tráelo yo Aquel juicio Que había dado el rey Y temieron al rey Porque vieron Que había en él Sabiduría de Elohim Para juzgar Bueno Me he encontrado Con que mucha gente Dice eso Yo también lo hubiera hecho ¿Cómo ves? O sea Que está lleno De este mundo De sabios De profetas De Shaliyahim De todo No 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 es así A nosotros No se nos hubiera ocurrido Y no se trata De si se nos ocurre o no Se trata Si des un aviso Directo De Ruajacodis Y ya tienes El audio De los dones Para identificar Si vas teniendo algo Sintiendo algo Viendo algo Qué tipo de don Vas teniendo El don Sabiduría Conocimiento No es ciencia Sino conocimiento Sueños, visiones Y revelaciones Y los demás dones Que ya se ha hablado Ahora vamos a leer El cuatro Reinó pues El rey Salomón Sobre todo Israel Y estos fueron los jefes Que tuvo Asarías hijo Del Coen Sadoc El hidrofeb Y aías Hijos de Sía Secretario Yusafad Hijo de Aliú Canciller Bueno Aquí te muestra Una serie De nombres Que por el tiempo No lo vamos a leer Tú lo vas a leer En tu casa Ahora Simplemente Vamos a ver El 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 Verso 20 Judá e Israel Eran muchos Como la arena Que está junto al mar En multitud Comiendo, bebiendo Y alegrándose Y Salomón Señoreaba Sobre todos los reinos Desde el Éufrates Hasta la tierra De los Filisteos Y el límite Con Egipto Y traían presentes Y sirvieron a Salomón Todos los días Que vivió Y la provisión De Salomón Para cada día Era de 30 Coros de flor De harina 60 coros De harina 10 bueyes gordos 20 bueyes De pasto 100 ovejas Sin los ciervos Sin los ciervos Perdón Sin los ciervos Las celas Corsos Y aves gordas Ya hablamos sobre los corzos Cuando ministré Shir Ha Shirin Si recuerdan El Cantar de los Cantares Porque el señoreaba En toda la región Al oeste del Éufrates Desde Tipsa Hasta Gaza Fíjate Hasta Gaza Si Sobre todo Los reyes Al oeste del Éufrates Y tuvo paz Por todos lados Alrededor Y Judá Y Israel Vivían seguros Cada uno Debajo de su parra Y debajo de su higuera Desde Dan Hasta Beershevá Todos los días De Salomón Ahora Además de esto Salomón Tenía 40 mil caballos En sus caballerizas Para sus carros Y 12 mil jinetes Bueno Aquí empezamos Con problemas Y esos gobernadores Mantenían al rey Salomón Y a todos los que A la mesa del rey Salomón Venían Cada uno Un mes Y hacían que nada faltase Entonces Quiero recordarles Que estudien Las dos casas De Israel Y ahí explico Por qué se dividió El reino Está también En inglés Las dos casas De Israel En inglés Las dos casas De Israel Las dos casas De Israel Bueno Hacían también Traerse bada Y paja Para los caballos Y para las bestias De carga Al lugar donde Él estaba Cada uno Conforme al turno Que tenía Y el ojín Dio a Salomón Sabiduría Y prudencia Muy grandes Y anchura De corazón Como la arena Que está A la orilla Del mar Era mayor La sabiduría De Salomón Que la de todos Los orientales Y que toda La sabiduría De los egipcios Aún fue más sabio Que todos los hombres Más que Etán Esreita Y Eman Calcol Y Darda Hijos de Majol Y fue conocido Entre todas las naciones De alrededor Y compuso Tres mil proverbios Eso tú ya lo tienes Subrayado ¿Sí? Y sus cantares Fueron Mil Cinco ¿Sí lo tienen Subrayado? ¿Sí? Ok También disertó Sobre los árboles Desde el cedro Del Líbano Hasta el Hisopo Que hace En la pared Que nace en la pared Todo esto ya está Administrado a sí mismo Disertó sobre los animales Sobre las aves Sobre los reptiles Y sobre todos los peces Teníamos mucha sabiduría Y para oír La sabiduría de Salomón Venían de todos los pueblos Y de todos los reyes De la tierra A donde había llegado La fama De su sabiduría Bueno Estos dos Estos dos capítulos Hablan de que Salomón tenía Una gran sabiduría Yosef tenía Una gran sabiduría En el pueblo de Israel Siempre va a haber Mucha gente sabia O tal vez no tanto Pero Pero sí La gran mayoría De compositores De científicos De biólogos De médicos Que hacen Muchos descubrimientos Y demás La mayoría son Yehudim Son judíos Porque la bendición Está en Israel Yahweh le pareció Bien así De acuerdo Ahora Vamos a anotar esto Y continuamos Con otras cositas Miren Entonces Él pidió sabiduría Y lo que no pidió Se lo dio ¿Qué le dio? Bienes materiales Entonces No te afanes Tanto por el pan Dice Yahshua Mashiach Procura primero El reino De los cielos Y entonces El pan Te lo da El eterno A través Del trabajo honrado No se No nos afanemos Tanto por pedir Dinero O pan Porque si lo da El eterno Pero primero Busquémoslo a él No por eso Extender solamente La mano Sino Nosotros tenemos Que trabajar Todos tenemos Que trabajar Amén Bueno Ahora Vamos a anotar Esto en nuestros apuntes El ojim le dijo A Salomón Que cumpliera Bien la Torah Ya lo leímos En el verso 14 Del capítulo 3 El ojim le dijo A Salomón El rey Salomón Que cumpliera Bien la Torah Ahora Vamos a anotar Esto como punto Y aparte Me dicen Un omein Amado sahim Si La bendición De guardar La Torah Da largos Días La bendición De guardar La Torah Da largos Días O sea La largura De años Y ahora Póngalo Con letra Bien grandota Y desgraciadamente Porque si Fue una desgracia Desgraciadamente Por faltar A la Torah Vivió Solo 52 Años Para aquel tiempo Una edad Muy corta Muy corta Inclusive Para los tiempos De hoy También una vida Muy corta Si Bueno Ahora Quiero que vayamos Por favor A la carta A los romanos Porque nosotros Somos Meshijim Creemos que Yashu Es el Mashiach Quien es Elohim Mismo Porque la palabra Se hizo carne Aleluya Vamos a romanos 10 Vamos para allá Amados Sahim Vamos a romanos 10 Y vamos a leer El verso 1 al 3 Cuando lo tengan Me dicen Romanos 10 1 al 3 Ajim Hermanos Dice ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Elohim Por Israel Es para salvación Porque Yo les doy Testimonio De que tienen Celo de Elohim Pero no conforme A ciencia O sea Pero no conforme A conocimiento Fíjense muy bien Lo que está diciendo Aquí Shaul Porque yo les doy Testimonio Que tienen Celo de Elohim Pero no conforme Al conocimiento Es decir A ver Tienen celo De Elohim Mucha gente Tiene celo Por guardar bien El Shabbat Bien las fiestas Etcétera Pero les falta Conocer más Quién es Elohim Porque ignorando La justicia De Elohim Y procurando Establecer La suya propia No se han sujetado A la justicia De Elohim Y esto Es lo que le pasó Al rey Salomón A ver todos Del 1 al 3 Amén Ahora ¿Qué le pasó Al rey Salomón El eterno Libre De juzgar A los A los Reyes O a los Patriarcas De Israel No Simplemente es esto A ver Tuvo celo A ver ustedes Contesten Tuvo celo Por construir El templo No se oye Tuvo celo Por construir El templo Y lo tuvo Bien Ahora El problema Fue acumular Riquezas Acumular caballos Bajar a Egipto Tener muchas mujeres Entonces Es a lo que se refiere Aquí Miren Hermanos Ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Elohim Por Israel Es para salvación Porque yo les doy Testimonio De que tienen Celo de Elohim Pero no conforme Al conocimiento Entonces Que le faltó Al rey Salomón Si tuvo Mucha sabiduría Tuvo Mucha sabiduría Que podemos Pensar Que Por que Falló Salomón Porque Él tuvo Mucha sabiduría Bueno Yo me atrevería A decir esto Y no peco Le faltó Según La Tanaj Conocer Más A Elohim Conocer Quien le dio Esa sabiduría Conocerlo Más Porque si se conoce Se ama Y entonces Se guardan Los estatutos No estoy Pecando Por esto Créanmelo Entonces Porque yo les doy Testimonio De que tienen Celo de Elohim Pero no conforme A ciencia Hizo traer Las mejores Piedras preciosas Las mejores Maderas Del Líbano Todo para construir El Bet Hamidash El primer templo Pero al mismo Tiempo Pensó En su Placer En su placer Eso está En la Tanaj No te espantes De eso Eso está en la Tanaj Por eso Tantas mujeres Tantas concubinas Etcétera Y luego dice Porque ignorando La justicia De Elohim Y procurando Establecer La suya propia No se han sujetado A la justicia De Elohim Entonces ¿Qué le pasó Según la Tanaj Según lo que vemos Aquí ¿Qué es lo que le faltó Al rey Salomón Si tuvo tanta sabiduría? Le faltó conocer Más sobre la justicia De Elohim Mira que sabía mucho Pero sabía mucho Ya vimos Sobre árboles Sobre esto Sobre el otro Sobre reptibles Sobre aves Pero le faltó Más conocer Según la Tanaj No me estoy condenando Por eso Amados Lo estamos leyendo aquí Conocer más La justicia De Elohim ¿Quién es él? Y entonces Yo siento Sin temor a equivocarme Porque está escrito En la Tanaj Que muchos hombres Después No los reyes Ni de Judá Ni de Israel Porque muchos Fueron malos No todos los de Judá Los de Israel Todos fueron malos Lo estamos estudiando Pero muchos varones Después fueron temerosos Y conocieron más De Yahweh De nuestro Elohim Yahweh Por ejemplo El profeta Daniel Vamos para allá A ver El profeta Daniel Vamos para allá Entonces Daniel Fue un hombre Muy sabio Mucho Mucho Muy sabio Y tuvo temor De Elohim Conoció la justicia Conocía la justicia De Elohim Por eso estamos Leyendo la Tanaj Ningún otro libro Daniel 2 Vamos para allá Daniel 2 Y entonces Él tenía un don Él tenía un don Porque estamos en la Japtaramiket ¿Sí? Él tenía un don Prácticamente Igual Al de Yosef La interpretación De sueños ¿Es así? ¿O no? Entonces dice A ver Voy a leer solamente Algo En el capítulo 2 Dice De Daniel ¿Lo tienen? En el segundo año Del reinado De la Bucodonosor Tuvo una Bucodonosor Sueños Y se perturbó Su espíritu Y se le fue El sueño Y entonces Esto ya lo hemos Ministrado Muchas, muchas veces Fíjense Hizo llamar El rey A magos Astrólogos No dice Astrónomos Sino Astrólogos ¿Qué diferencia hay? La astronomía Es estudio de los astros Según la ciencia La astrología Es para la adivinación Y eso Entran los espíritus Demoníacos Ya eso Jamás Reprenda eso Encantadores Cosa que está prohibido Y caldeos Para que le Explicasen sus sueños Vinieron pues Y se presentaron Delante del rey Y en Deuteronomio 18 verso 10 En adelante Dice que no hay En medio de ti Quien haga pasar A su hijo A su hija Por el fuego Que no hay Encantadores Ni adivinos Ni magos Ni que consulte A los muertos ¿Si se acuerdan De esa cita? ¿Si? Bueno Entonces A ver El mismo don De Joseph Lo tenía Daniel En el caso De Daniel Fue un hombre Muy sabio Por eso Él Se atrevió A escribir En el verso 21 2.21 Cuando lo tengan A la vista Me dicen un amén Él muda los tiempos Y las edades Quita reyes Y pone reyes Da la sabiduría A los sabios Y la ciencia A los entendidos A ver Todos el 21 Amén Eso Ahora En el verso 28 Dice Pero hay un ¿Lo tienen? Lo tienen De 244 Daniel Y en los días De estos reyes El hojín del cielo Levantará un reino Que no será jamás destruido Ni será el reino Dejado a otro pueblo Desmenuzará Y consumirá Todos estos reinos Pero él Permanecerá para siempre Entonces Y si tú quieres saber más Sobre todo lo que significa Aquí en el libro de Daniel Está el libro de Daniel En video En el canal de YouTube Shalom132 Y en audio En la página Nagosoypaz.mx Todo el libro de Daniel Se fue dando Paso por paso Ahí sí me entretuve Un poquito Sobre todo Al hablar de Antíoco, Epífanes Etcétera Porque había muchos versos O hay muchos versos Que no se entienden bien O no entienden El cristianismo Los malinterpreta Ahora Aquí en el 47 Entonces Nabucodonosor El rey habló a Daniel Y dijo Ciertamente El elojín vuestro Es el elojín de dioses Y señor de los reyes Y el que revela los misterios Pues pudiste revelar Este misterio ¿Qué misterio? El sueño Entonces anoten tus apuntes Si no los han notado Amado Aga, Amada Jod Amado Sajinaya Tuvo el mismo don Que Yosef La diferencia es que Yosef y Daniel Se sujetaron a la Torah El rey Salomón Según lo que vimos No es mi opinión personal No es mi opinión Según lo que vimos No se sujetó a la Torah Y entonces Por eso se divide El reino Por eso Vuelvo a repetir Es importante Estudiar las dos casas De Israel Está en español Está en inglés Para que ustedes Le puedan entender Y puedan compartir Con otros amados Sajin ¿Sí? Ahora Hace mucho tiempo De unas Parashot Que le titulé Porque así es Mashiach Ben Yosef O Ben Yosef Entonces Lo mismo que hicieron Con Yosef Pero ahorita Quiero entrar a algo Un poquito profundo Porque hay cosas Que no se han decodificado Entonces O que no hemos visto Con lupa hebrea Hemos dicho Que a Yosef Le quitaron Sus ropas Reales Su túnica Y lo vistieron Realmente como un esclavo Lo mismo pasó Con nuestro Adón Yashua Pero él es Elohim Él es Mashiach Y fue difamado Yosef Fue difamado Nuestro Adón Yashua Mashiach ¿De acuerdo? Ahora Los esclavos En aquel tiempo No eran bien tratados Eran tratados A golpes Igual sucedió Con nuestro Adón Yashua Mashiach Después Entre tantas cosas Para que repasen Esa parasha Mashiach Ben Yosef El siervo sufriente Lo viste el faraón Con una túnica De lino fino ¿Si recuerdan? Si Y nuestro Adón Yashua Mashiach Por su inmensa Rejamín Él Tiene una túnica Y así está descrito En la Tanaj Y sobre todo En Hisgalo Y él nos regala Túnicas Para la boda Con él Bendito Es su nombre Entonces Recordemos Que si le pasó Eso A A Yosef Y sobre todo A Nostadón Yashua Mashiach Nosotros pasamos Muchas pruebas Muchas tribulaciones Por eso ayer El tema El tema fue ¿Cómo se tituló El tema de ayer? La lucha continúa Y va a continuar Amado Sahin Hasta que venga El Eterno Ahora Hay un salmo Que por cierto Vamos a leer mañana Porque es los jodes Y vamos a ver Ese salmo El salmo 81 Este salmo 81 El salmo 81 ¿No lo tienen Amados? Cantad con gozo A Elohim Fortaleza nuestra Al Elohim De Yacod Aclamad con Júbilo Entonad canción Y tañer el pandero El arpa deliciosa Y el salterio Tocar el shofar En la luna nueva Pero también se tocan Las tropetas de plata Como el día de mañana En el día señalado En el día de nuestra Fiesta solemne Porque estatuto Eso es muy importante Porque estatuto Es de Israel O sea Es un mandamiento Guardar los jodes Es decir No se guarda Como Shabbat Pero si a venir A celebrar Al Eterno En ese día ¿De acuerdo? Porque estatuto Es de Israel Es una ordenanza Pues Estatuto es de Israel Ordenanza De Elohim De Yacod Aquí va lo que me interesa Para la Japtara De hoy De Miketz Lo constituyó Como testimonio En Yosef Subraya es Por eso está En la parasha Bueno En esta Japtara Es bueno Tomar en cuenta Esta cita De este salmo Lo constituyó Como testimonio En Yosef Cuando salió Por la tierra De Egipto Oí lenguaje Que no entendía Ahora ¿Cómo está ¿Cómo está eso De que lo constituyó Como testimonio En Yosef? ¿Por qué es esto? A ver Vamos a escribir Amado Sahim Testimonio A Yosef O En Yosef Como Siervo Sufriente Como Siervo Sufriente ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Ahora Como Siervo Sufriente Y entonces Pónganle Sus apuntes Apuntes Perdón Y por lo tanto Relacionado Con la segunda Venida de Yashua Hamashiach Por eso es tan Importante ¿Por qué? ¿Por qué está Relacionado? Porque Yashua Vendrá en un Rosjodes Que se empalma Con un Yonterúa ¿Sí? A ver Lo constituyó Como testimonio En Yosef Cuando salió Por la tierra De Egipto Oí lenguaje Que no entendía Entonces Aquí está hablando Ya después de Israel Apartó su hombro Debajo de la carga Sus manos Fueron descargadas De los cestos En la calamidad Clamaste Y yo te libré Te respondí De los secretos Del trueno Te probé Junto a las aguas De Meribah Entonces Aquí está hablando De angustia ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok Entonces Aunque nosotros Lo hemos considerado Como angustia O sea Porque así está La tan Angustia de Yacob En sí El El primogénito ¿Quién es? Rubén o Yosef? Es la angustia De Yosef No sé si me doy A entender O lo estoy revolviendo Un poquito A ver Es un estatuto Que nosotros Y es una ordenanza Según el verso 4 Que nosotros Guardemos los jodes Por eso vamos a estar aquí Todos Bien bañaditos Enlocionaditos Aleluya Amén Gozosos mañana Todos Allá igual Y hay una sorpresa Para mañana Por algo El eterno Escogió el día De mañana Para la sorpresa Bendito Es el abacogos Y luego dice Lo constituyó Lo constituyó Perdón El verso Así como testimonio En Yosef Porque él es El siervo sufriente Y el siervo sufriente Es Yosef es Prototipo De Mashiach Yashua Lo constituyó Como testimonio Como testimonio Porque él es El siervo sufriente Es la segunda venida De Mashiach Yashua Y coincide Un Rosh Godes Con un Yon Teruah De acuerdo O sea Va a ser una fiesta Solemne Yon Teruah Lógico Cuando venga Mashiach Yashua Si A ver Quien le entendió Alguien me lo puede explicar A ver Entonces Este La fiesta De Mashiach Yashua Es Como testimonio En Yosef Que es el siervo sufriente Pero Quien Es prototipo De Yashua Hamashiach Yashua Hamashiach Vendrá en un Rosh Godes Se empalma Con un Yon Teruah Yosef Clamó Y el Eterno Lo libró De acuerdo Si Ahora El Adom Yashua Quien es El mismo Elohim Y por cierto Vamos a entrar A algunas palabras Que están ahí Mal traducidas Pero Pero no No quiero Abarcar Eso Si no Voy a acabar De enredar Algunos hermanitos Entonces A ver Es un testimonio En Yosef Por siervo Sufriente Es como si el salmo Pues 81 No es como Es El salmo 81 Es de libertad Fíjense El verso 8 Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel Si me oyeres No habrá en ti Dios ajeno Ni te enclerarás A Dios extraño Y mire lo que está haciendo Ahorita la casa de Israel Adorando a la Guadalupana Yo soy Yahweh Tu Elohim Que hice subir De la tierra de Egipto Abre tu boca Yo la llenaré Entonces ya Empiezan las promesas Pero mi pueblo No oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Los dejé por tanto A la dureza de su corazón Caminaron sus propios consejos Oh Si me hubiera oído Mi pueblo Si en mis caminos Está lamentándose el Eterno Porque él tiene sentimientos Si en mis caminos Hubieran dado Israel En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios Entonces es muy importante Mantenerse en santidad Para ser guardados ¿De acuerdo? De tantos enemigos Que se están levantando En contra de Israel Los que aborrecen a Yahweh Se le habrían sometido Y el tiempo de ellos Sería para siempre Le sustentaría el ojín Con lo mejor del trigo Y con la miel De la peña Le saciaría Bueno Entonces el Salmo Termina en victoria Y tú dirás ¿Dónde está la victoria? Que si nosotros Nos sometemos a la Torah Él derriba A nuestros enemigos Él mueve la mano Contra los adversarios Verso 14 Todos los que nos aborrecen Todos los que nos aborrecen Van a ser esparcidos Se van a someter a Israel Eso es para pronto El tiempo de ellos Sería para siempre De Israel Y él nos va a sustentar Con lo mejor del trigo Y con miel De la peña Nos va a saciar Ahora Si dice el verso 5 Y después vamos a entrar A más detalles Lo constituyó como testimonio En Yosef Es porque es el primogénito Cuando salió por la tierra De Egipto ¿Por qué Entonces nosotros Vamos A venir mañana Con tanto gozo A Rosjodes Y tanta gente No entendió todo esto Aunque se les había Administrado ya algo Que Rosjodes En un día como ese Vendrá Yahshua Por los que le amamos Tocará el shofar Y nos reunirá De los cuatro puntos De la tierra A través de sus benditos Malajín Y nos llevará A Eres Israel A ver Vamos a Génesis A Bereshí 41 Vamos a Bereshí 41 Es un estatuto Es una ordenanza Venir mañana El programa siempre en domingo Ya acabó desde hace muchos años No te quedes a eso Ven a Rosjodes Si Además pasaban Puras tonteras Génesis Bereshí 41 Verso 21 Verso 21 Fíjense que interesante Pero vamos a leer Primero A ver Es Bereshí 41 Pero déjenme ver Cual vamos a leer Primero Ok Verso 21 Vamos a ver Vamos a ver Primero el verso 4 Vamos a ver Primero el verso 1 Si Aconteció que Pasados dos Dos años Tuvo faraón un sueño Le parecía que estaba Junto al río Y que del río Y que del río Subían siete vacas Hermosas a la vista Y muy gordas Y pasean en el prado Y que tras ellas Subían del río Otras siete vacas De feo aspecto Y enjutas de carne Y se pararon cerca De las vacas hermosas A la orilla del río Y que las vacas De feo aspecto Enjutas de carne Devoraban a las siete Vacas hermosas Y muy gordas Y despertó Faraón Hasta ahí Y después va Lo de las espijas ¿De acuerdo? Ahora Fíjense muy bien La diferencia Entre el verso 4 Y el verso 21 Pero vamos a ver El verso 12 Entonces tú pones Verso 4 Verso 21 Y vamos a ver El verso 12 Estaba allí Con nosotros Un joven hebreo Siervo del capitán De la guardia Se lo contamos Y él nos interpretó Nuestros sueños ¿Recuerdan la historia? Y declaró a cada uno Conforme a su sueño Y aconteció Que como él No los interpretó Así fue Así fue Perdón No los interpretó Así fue Yo fui restablecido En mi puesto Y el otro fue colgado ¿Recuerdan? El panadero Y el copero ¿Sí? Entonces Faraón envió Y llamó a Yosef Y lo sacaron Apresuradamente De la cárcel Se afeitó Y modó sus vestidos Y vino a Faraón Ahora vean la diferencia Entre el verso 4 Verso 21 Y estaban Y estas entraban En sus entrañas Mas no se conocía Que hubieran entrado Porque la apariencia De las placas Era aún mala Como al principio Y yo desperté ¿Hay una diferencia? Sí Que esto Esto El verso 21 Se lo dice El sueño Se lo dice Completo A Yosef Pero no se lo dice Completo A los brujos ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo habían visto? A ver Seamos honestos ¿Ya lo habían visto? No Entonces A ver Y que las vacas De feo aspecto Nadie se apene Todos venimos a aprender Y yo también estoy aprendiendo Más aún Y que las vacas De feo aspecto Enjutas de carne Devoraban a las siete vacas Hermosas y muy gordas Y despertó Faraón ¿Sí? ¿De acuerdo? Y después viene Lo de las espigas Y entonces Los magos No supieron Nada de eso Los brujos El 21 Y estas Entrabas en sus entrañas Mas no se conocía Que hubiesen entrado Porque la apariencia De las flacas Era aún mala Como al principio Y yo desperté Entonces Anoten esto Por favor Es muy importante El verso 21 Se lo dice a Yosef Nada más El verso 21 Se lo dice a Yosef ¿De acuerdo? ¿Por qué no se lo dijo A los otros? ¿Acaso se le pasó? Cualquiera Podría haber dicho Sí, sí Se le pasó Pero sintió Algo El faraón O sea Que era malo ¿De acuerdo? Y entonces Se lo cuenta Completo a Yosef Porque discernía Que había Inteligencia Que era sabio Él Que era sabio Yosef Y que le iba a dar La respuesta Es muy diferente No le dijo Todo a los brujos Ellos mismos Se hacen tontos Los brujos Se hacen tontos Saben que no hacen nada ¿Y tú qué les tienes? Es miedo No pasa nada El poder está en Yahweh ¿Sí? Y en los que sigan Su bendita Torah Están protegidos Entonces A ver Anoten esto Los magos Sí supieron Sí supieron Discernir algo De los siete años De abundancia Y de los siete años De escasez Sí supieron O cuando menos Algo Pues Yo no sé Qué tanto Ellos Supieron algo De los siete años De abundancia Y de los siete años De escasez Pero no Sabían La solución Al problema Y lo importante Era resolver El problema ¿De acuerdo? Entonces El verso 21 Se lo dice Completo a Yosef Porque discernió Que tenía Sabiduría ¿Recuerdan? La parasha es miquets Entonces estamos hablando Yosef Vimos El ejemplo De Salomón Que tuvo sabiduría Pero no se sujetó Totalmente A la vaca 2 Aunque después Hizo Teshuvai Fue salvo Vimos también Sobre el profeta Daniel Entonces El único Que sabía La solución Aquí Era El ungido De Yahweh ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Amén? Ahora Cuando está hablando De que Clamó Yosef Etcétera Y clamó Está hablando Porque él es El primogénito Entonces Está hablando De todo Israel Está hablando De todo Israel Porque Yosef Es el primogénito O es Judá O Rubén Asher Neftalí Dan ¿Quién es el primogénito? Yosef Por eso Lo constituyó Como testimonio La fiesta Para mañana Es como testimonio De que Él nos libertó De las garras De Hasatán De Egipto Porque cuando Ya esté Lo peor De la tribulación Ahora sí Se va a entender Cuando esté Lo peor De la tribulación Y antes De la ira Él Vendrá Yashua Y nos rescatará De las garras De Hasatán ¿Sí se entiende Ahora por qué La importancia De Rosjodes? Creo que así Quedó más claro A ver Anótenlo Antes de que Se lo olvide O ya se les olvidó No Es decir El clamar Del Salmo 81 Es todo Israel Representado en Yosef ¿Sí? No nada más Como Efraín No Él es el primogénito ¿De acuerdo? De todo Israel ¿Sí? Clamó en la angustia ¿Sí? Y lo liberta O no sacó Al pueblo De Egipto Yahweh Sí Por eso Pesejamos Pesa Hamatsa ¿Sí? Bikurim Inclusive ¿De acuerdo? Ahora Cuando esté Lo peor De la tribulación Él Vendrá Por nosotros Bendito Yashua ¿Y cuándo Vendrá Por nosotros? ¿Qué día? Un Rosjodes Y por eso Es importante Guardar la fiesta Y se empalma Con un Yonterúa Ahora quedó Más claro ¿Verdad? ¿Sí? A ver Levanten su mano Si quedó Más claro Aleluya Aleluya Porque yo se ve Es el primogénito ¿De acuerdo? En este caso De lo que estamos Platicando acá De Bereshit Los magos Imitaron Por ejemplo Y por cierto Hay un audio Que le titulé La tradición Oral Verdadera La tradición Oral Verdadera Y ahí entonces Se menciona El nombre De los magos Por medio De Shaul Y como supo eso Sino por Tradición Pero no estoy Hablando de una ley Oral De una Torah Oral Dije tradición Oral Así se llama El audio No sé si lo recuerdan Supo el nombre De los dos magos Porque no se menciona En Éxodo El nombre De los dos magos Entonces los magos Imitaron Muchas cosas Pero no pudieron Lograr todo Lo que hacía Moshe Porque Moshe Era ungido Ahora aquí La conclusión Es Sucedió esto Mucho antes Lógico El faraón No le cuenta Todo A los brujos Porque sabía Que eran Eso Un par de tontos No sé cuántos Sabían ahí Pero A Yosef Si le cuenta Todo en el verso 21 Ahora Vamos al verso Atrasito Allá en el verso Es el 41 Verso 42 Vamos para allá Si lo tienen Bueno Entonces es Es 41 42 Dice Entonces faraón Quitó su anillo De su mano Y lo puso en la mano De Yosef Y lo hizo vestir Perdón De ropas De lino finísimo Y puso un collar De oro En su cuello A ver todos Omen Ahora Vamos por favor A Efesios 1 Verso 13 Vamos para allá Amados 2 Efesios 1 13 Cuando lo tengan Me dicen 1 Amén Si Bueno Efesios 1 13 13 En él En él También vosotros Habiendo oído La palabra De verdad La besora Las buenas Nuevas De salvación De nuestra salvación Y habiendo creído En él Fuiste sellados Con el roja Codes de la promesa A ver todos El 13 Nada más Amén Ahora Vamos a la carta De Tito Ahí a la carta De Tito Y es Simplemente El verso El capítulo 1 En el verso 2 Si En la esperanza O sea Lo que esperamos De la vida eterna La cual Elohim Que no miente Prometió Desde antes Del principio De los siglos A ver Lean nada más Ese verso Amén Él prometió Yahweh prometió Mandar al Mashiach Inclusive En muchos Textos Judíos Ortodoxos No voy a mencionar Cuáles Pero hay muchos Textos judíos Ortodoxos Dicen El ojín El ojín Mismo Vendrá A Zion Muchos textos Judíos El ojín Mismo Vendrá A Zion Al monte Moriah Y quien viene Quien viene Yahshua A ver Ahora vamos A recapitular Vamos al salmo 81 Y entonces Mañana Si amane Si amareces Si amareces Con tu cara De amargado No vengas Por favor Ahorranos ese Te lo pedimos Casi de rodillas No vengas No vengas Te ves muy fea Te ves muy feo No vengas Mejor vamos a venir Los que nos gozamos Y los que esperamos A Mashiach Yashua Aleluya 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 Bendito es el Abacados Bueno O si no te pones Una máscara O algo Ponte una máscara Del pato Donald O alguna cosa Vaya Para que te veas Agradable Salmo 81 Si Ahora entendemos Mejor Entonces A ver Fíjense Como dice El Salmo 81 Mañana lo vamos a leer Cantad con gozo A Elohim No dice A medias Con gozo Y con gozo Es con fuerza Fortaleza nuestra Aleluya Aleluya A Elohim de Yacob Aclamad con júbilo Lo vamos a aclamar Con júbilo Mañana Es un gran día Mañana Entonad canción Y tañed el pandero Entonces traigan Sus panderos El arpa deliciosa Y el salterio Tocad Shofar En la nuna nueva Y también las trompetas De plata Porque eso está en números Aquí se refiere a trompeta De plata Prácticamente En el día señalado En el día de nuestra Fiesta Solemne Es una fiesta Solemne Mañana Lo he ministrado Muchas veces No va a ser Una fiesta Pequeñita Ya lo he ministrado Cuando esté el nuevo Bet Hamidash Las puertas Van a estar abiertas En Shabbat Y en Rosjodes En Shabbat Y en Rosjodes ¿Sí? Luego dice Porque estatuto Es de Israel Es estatuto Ordenanza De Elohim De Yacob Es que no es Si queremos O no queremos Nosotros queremos Porque le amamos Sí Lo constituyó Como testimonio En Joseph Cuando salió Por la tierra De Egipto Porque él vendrá A ver Ahora No estoy leyendo Estoy nada más Parafraseando Lo constituyó Como testimonio En Israel Cuando salió Por la tierra De Egipto Entonces En pocas palabras Oí lenguaje Que no entendía Apartó su hombro Debajo de la carga Sus manos Fueron descargadas De los cestos Es decir Dejaron todo Fueron liberados De la carga De Egipto De las garras De Hasatán Yashogamashiel Le reprenda En la calamidad Clamaste Y yo te libré Te respondí En los secretos Del trueno Recuerdan lo de ayer Te probé Junto a las aguas De Meriba Y después Se olvida Israel De guardar La Torah Así como El rey Salomón No guardó Bien la Torah Sus días Fueron acortados 52 años Es muy poca Hay de edad Y no estoy Criticando Al rey Salomón Estamos viendo esto Entonces Como está la Tanaj Conclusión De la Parashah No quiero extenderme más Mañana Vamos a venir Porque es estatuto A ver Repite eso Mañana Vendremos Porque ese estatuto Ordenanza Del Elohim De Jacob Lo constituyó Como testimonio En Joseph Quien es el primogénito Por lo tanto Lo constituyó Como testimonio A Israel Cuando salió De la tierra De Egipto Y él nos librará Entonces De las garras De Hazatán Cuando las cosas Se empiezan a poner peor Ayer Yo creo que No Bueno ¿Pudiste dormir Con tanto cueto Y tanta paganidad? La gente anda Acelerada Ayer Y luego Cerraron todas las calles Porque hay una carrera Que le llaman La carrera guadalupana Generalmente La gente borracha Deja de tomar Dos, tres días antes Se pone a correr Pensando que va a ganar El maratón Dejan de fumar Etcétera O sea Es increíble Lo que pasa Es Un circo Totalmente Nosotros no Nosotros vamos a venir Mañana A exaltar Al Abba Kadosh Lo vamos a Si los goyim Bueno Ellos Hacen sus cantos Para sus ídolos Nosotros vamos a venir Mañana Porque es un testimonio Es decir A ver Mañana vamos a venir Sabiendo Porque es un testimonio De que Yahshua Nos rescatará Si se entendió Más claro ahora Cierren su tanac Por favor Amado Sahín Aleluya Bendito es En la Baca Dos Guarda la Torah Y vivirás Largos días Amén Guarda la Torah Guarda la Torah Guarda la Torah El Rey Salomón Hizo Teshuvá Ad treat A Also Gracias Ad Gliamo Sin Quedan ất